Aquí estamos de vuelta con nueva propuesta musical Anacleto Choque y su grupo Melodía de Amor ¡Muévase, muévase, muévase! ¡La gente de Bolivia! Te conocí, me enamoré, pero carajo sé que sirvió Te conocí, me enamoré, pero carajo sé que sirvió Si tan carito me decías, tan gastadito te conocí Si tan carito me decías, tan gastadito te conocí Llegamos por toda Sudamérica y el mundo Ahí está Kevincito Choque Ahí está para la gente hermosa de Bombay Como lo baila la familia Romero Te dejaré, yo me iré, ya nunca más me encontrarás Te dejaré, yo me iré, ya nunca más me encontrarás Lamentarás por tu hedor, lamentarás tus engaños Lamentarás por tu hedor, lamentarás tus engaños Para los amigos, el transporte pesado, Oruro, Bolivia Que tonto fui, que tonto fui, al tener que confiar en tu amor Te sacaré, te borraré, haré que se libre mi corazón Esa movidita, esa movidita, esa movidita Esa bailadita, zapateo, 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 zapateo Llegamos, Argentina, Brasil, Perú, Chile, FK Studio